El pasado 18 de este mes el Grupo Municipal Socialista envió un inscrito al alcalde de Salvo Acete para que convocara a todos los colectivos de los comerciantes, vecinos, consumidores y sindicatos para atender las sugerencias que desde el sector del comercio se les hacía sobre el horario a aplicar por las grandes superficies. Todos los colectivos acudieron a dicha cita excepto el Partido Popular. Todos estuvimos de acuerdo en rechazar algunos aspectos del anteproyecto de ley que eran lesivos y que son lesivos, mientras que no se cambien, al comercio traicionar, al comercio de siempre, al pequeño comercio. El otro asunto a tratar por el concejal socialista ha sido sobre los convenios que el Ayuntamiento tiene con los diversos polígonos industriales de la ciudad. Sotos argumentaba que mientras al de Campoyano le aumentan la aportación, al resto no les darán ni un euro. Se produce una doble discriminación. Por una parte, al polígono de Campoyano le dan la misma cantidad que nosotros dábamos en los tiempos de máxima bonanza económica, 50.000 euros, pero es que además le van a escribir trabajadores de un mini plan. Así no lo definió el concejal de Empleo. En cambio, y aquí viene la discriminación, a los otros polígonos industriales de Albacete, como Romica o como el Ajusa, no les dan ni un euro. Y yo propuse que si es verdad que tienen dinero para dar 50.000 euros, pues que se repartieran 30.000 euros para el mayor, 20.000 euros para el mediano y 10.000 euros para el más pequeño. Y se compensara a todos ellos con esa disminución con trabajadores del plan de empleo cuando lleguen. Se rechazó esta propuesta y creo sinceramente que han engañado a las juntas directivas del polígono de Romica y de Ajusa. Además, Ramos Soto mostraba los convenios que el Ayuntamiento va a firmar con el polígono de Romica y el Parque Empresarial Ajusa documentos para el concejal socialista, que son falsos. Asumir durante el ejercicio 2012 los costes generados en el polígono por el consumo eléctrico y por el mantenimiento con medios municipales de las zonas verdes. Eso lleva existiendo desde el año 2009. Y en el 2010 y el 2011 ya está asumido por el Ayuntamiento los costes eléctricos que fueron muy cuantiosos. O es que ustedes no lo recuerdan. Miren las hemerotecas que ustedes tienen y verán que esto es falso. Para acabar, el concejal apuntaría que se nota la mano de algún consejero que antes trabajó para el polígono de Campoyano por lo que hay trato de favor y polígonos de primera y segunda. Además, mañana Ramón Soto le preguntará a la alcaldesa por la oficina de información que desapareció en su día y se ha pedido ya la ayuda a la Junta para mitigar los daños en el Jardín Botánico de Castilla-La Mancha.